El Centro Educativo Paulina Valenzuela en esta ciudad de San Francisco de Macorís debe de ser intervenido por el Ministerio de Educación debido a las precarias condiciones en las que se encuentra, según la presidenta de la unidad de base, la maestra Consuelo Rodríguez. Sigue como va, la escuela se nos va a caer encima. ¿Por qué? Porque las filtraciones son tan que hay que poner cubos en los cursos. Entonces, esta edificación es de muchos años. Si no es intervenida por el MINER, claro está que estamos en un serio peligro. Todo lo que elaboramos aquí, personal docente, administrativo, estudiantado, etc. De modo que nosotros estamos exigiendo del MINER que la escuela sea intervenida y que estas filtraciones ya no estén tan como están, en condiciones tan precarias, porque ya no aguantamos más. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.